¿Qué es el INNOVO USACH? De evitar costos escondidos en las exportaciones, que es fundamental para poder competir en el extranjero. Marco, ¿en qué consiste tu proyecto con los containers? Te cuento. Las navieras les ocurre que cada puerto donde operan tienen necesariamente o déficit o superávit de contenedores vacíos, de unidades que les devuelven los clientes que terminan en ese destino o que necesitan para comenzar un nuevo servicio. Y hoy día la industria gasta en el mundo 16 billones de dólares al año en mover contenedores vacíos por el mundo para reposicionarlos desde los lugares de superávit a los de déficit. Ese es un costo escondido. Y ese es un costo que lo pagan las navieras y finalmente se transfieren tarifas para el mundo. Y lo que ocurre es que cuando uno mira cada naviera, digamos todas las navieras juntas, algunos puertos que son superávit o déficit para alguna, son lo contrario para otra naviera. Entonces nosotros lo que hicimos fue una plataforma en donde les pedimos a todas las navieras que participan con nosotros que nos presten información de sus situaciones de inventario y nosotros mezclamos esta información y encontramos oportunidades para que entre ellas se presten las unidades vacías para evitar viajes vacíos. Y de esta forma se evita... ¿Y no son celosos con ese tipo de información entre ellos o al inicio lo ven así? Al inicio lo ven un poco... ¿Pero es una baja de costo para ellos? Tiene el beneficio de la baja de costo y esa celosidad se evita con que nosotros este, digamos, marketplace que generamos es ciego. Entonces mantenemos la confidencialidad de los datos hasta que una oportunidad es aceptada por ambas partes y recién ahí los ponemos en contacto y les decimos este es el intercambio que deberían hacer. ¿Y tiene un precio determinado previamente? Y hay un precio por transacción, digamos, por proveer la información que es nuestro negocio y luego hay ciertas condiciones que acceden entre ellos en que en la mayoría de los casos los intercambios son gratuitos porque ambos se benefician. Es lo mismo con los autos que uno arrienda en Europa, por ejemplo, que uno lo deja en cualquier lugar de Europa. No lo traen de vuelta, sino que... La lógica es parecida. Es parecida, efectivamente. ¿Y qué resultado han tenido? ¿Qué aceptabilidad has tenido de las compañías, principalmente? Hasta ahora nos ha ido bastante bien. Hemos tenido un par de tours por Asia y por Europa, es donde están la mayor parte de los headquarters de compañías navieras. Hoy día tenemos entre 12 y 15 compañías operando con la plataforma, todas dentro de las top 100, que es donde está todo el mercado, digamos, de naviero en el mundo. Y están operando, hay cambios, estamos generando ahorro para las compañías y estamos evitando una buena parte de generación de dióxido de carbono ambiente. A la idea que también se puede medir a través de... Efectivamente. El mono de carbono. Hoy día es muy fácil medir, digamos, el... El mono de carbono. Oye, en este caso, ustedes cobran por una comisión, por las transacciones que se están haciendo. Sí, nuestro enfoque es que cobramos una tarifa, digamos, por contenedor que es exitosamente intercambiado. Entonces, nos pagan solamente cuando se están beneficiando y esa comisión, digamos, ese fee, es muy pequeño comparado con el ahorro que tienen ellos realmente en costo de operación. Bueno, quisiera agradecer a Marco porque es impresionante cómo uno puede detectar negocios donde otros no lo ven. Esa es la gracia de Innova Usage. Innova Usage le agradezco que nos faciliten estos ejemplos que sirven para ser copia en el resto de Chile. Los espero la próxima semana a esta misma hora. ¡Suscríbete al canal!